El viral mensaje de Kerem Bursin llamando a la paz tras los bombardeos a Ucrania, no hay razón. Kerem Bursin ha mostrado su consternación por la declaración de guerra de Rusia a Ucrania. No hay nombre para los crueles actos de asesinato contra personas y niños inocentes. Después de semanas de gran tensión, finalmente Rusia ha declarado la guerra a Ucrania. En plena madrugada del jueves, Vladimir Putin daba luz verde al ataque, y las tropas rusas comenzaban su avance en territorio ucraniano. La noticia de los primeros bombardeos conmocenaba al mundo, que mostraba su oposición frontal a la ofensiva que ha llevado a miles de ciudadanos ucranianos a intentar escapar del país. Horas después de que comenzaran los bombardeos contra Ucrania, Kerem Bursin se ha pronunciado a través de sus redes sobre la barbarie de un conflicto que ya ha costado la vida a más de 100 personas y ha dejado cientos de heridos. En su perfil de Twitter, el protagonista de Love Incinder ha mostrado su consternación con un mensaje contra la sinrazón. La gente lo llama guerra. No hay razón ni nombre para los crueles actos de asesinato contra personas y niños inocentes. Stop al sinsentido, ha escrito el actor. El mensaje el actor no ha tardado en hacerse viral. En apenas unas horas, el tuit ha logrado más de 3.000 retweets, y más de 7.500 me gusta en la red social. Además, miles de seguidores del protagonista de Love Incinder han comentado la publicación, y han agradecido su compromiso social, y su sensibilidad con la difícil situación que atraviesa Ucrania en estos momentos. Un hombre comprometido. Muy consciente de los problemas de la sociedad actual, esta no es la primera vez que Keren Bursi muestra su lado más comprometida. Hace unos meses, el actor era nombrado portavoz del movimiento EFORCE, un movimiento creado por la ONU en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como hombres, debemos caminar del brazo de las mujeres en el camino hacia la igualdad de género. Debemos deshacernos de los roles sexistas, y debemos unirnos por un futuro igualitario y justo, decía él tras el nombramiento al actor, que en más de una ocasión ha mostrado ser un gran aliado del feminismo. Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema patriarcal, y los hombres también tienen que alzar la voz. Pero el movimiento feminista no es el único que ha contado con el apoyo del actor. Además de a las mujeres, Keren Bursi también ha mostrado abiertamente su apoyo al colectivo LTV, que sufre una fuerte discriminación que sufren en Turquía. En este país no importaba tanto quién mataba a quién en este país como quién amaba a quién, escribía el actor cuya postura choca frontalmente con la polémica postura del gobierno. La entrevista de Keren Bursin en Divinity Convertido en uno de los actores del momento, dentro y fuera de su país, Keren Bursin visitaba el pasado mes de octubre como embajador de la Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida y concedía una entrevista exclusiva a Divinity. El actor se sinceraba con nuestro compañero Adolfo Rodríguez en un encuentro en el que hablaba como nunca de su familia, de sus próximos proyectos, sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo James Bond e incluso sobre su etapa como chofer de Margot Robbie. Si quieres saber todo lo que nos contó, y conocer un poco más al actor de moda en Turquía, dale al play en el siguiente vídeo.